Sacar un filete de pescado es mejor el pescado grande porque con el pescado grande usted lo puede acariciar bien, lo agarra por todos lados y un pequeñito cuesta más Vamos a ver si tiene huevitos, el pescado tiene huevitos, los vamos a estar poniendo aparte porque los huevitos de pescado sirven para hacerlos en papel de aluminio Se hacen, se les pone sal y se envuelven con papel de aluminio y se ponen a cocinar, quedan bien deliciosos Tiene como unas dos libritas de huevos este pescado gigante, vamos a sacar el otro filetito a ver si nos da tiempo para enseñar los huevitos cuando se los saquemos Así es de que vamos a hacer este otro cortecito y es bonito cuando a uno le gusta hacer el trabajito y la necesidad también porque así es la vida Pero es bonito, gracias a Dios que estamos echándole ganas, muchas gracias a los que comparten siempre en mis videos, muchísimas gracias, les mando un saludazo Y no dio tiempo para los huevitos pero ahí estamos, saluditos, fuimos ¡Hasta la próxima! Gracias.